La Comunidad de Galicia 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 En España, en la región de Galicia, más precisamente en la comisión de Villalba. Estamos en el estudio desde el 22 de junio hasta el 6 de julio. Estamos en la ciudad de José Manuel, que nos conoce por el estudio. Como se ve, se ve su padre, que se llama José María, con su mamá, María Carmel. En el estudio, en la ciudad de José Manuel, con una trenta de búsqueda y 30 hectáres. Sin embargo, ellos viven mucho en auto-consumación y más en productos tradicionales como hoy. Ellos hacen el pain solo para la auto-consumación y no para la comercialización. Ellos hacen un stock por un mes, dos meses. En el principio, yo no me esperaba a... En realidad, yo me esperaba a lo peor, porque yo siempre veo a lo peor. ¿Están ellos bien nos accueirlos? ¿Cómo se va a pasar? Antes de venir. Pero yo llegué, me conocí, me conocí, me presenté a l'aise. En realidad, yo no conocí, me conocí, me conocí mucho la lengua. Porque aquí, hay que saber que ellos hablan galiciano. Es de l'espagnol, combinado con un poco de portugués al interior. Entonces, eso fue un poco difícil, pero se comprende, ¿cómo se va a pasar? Antes, yo no había practicado español, yo había hecho portugués. Y yo seguí 20 horas de español. Y ahí, yo me desgrúeco mucho con la lengua. Pero para las experiencias, yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Y ellos también han aprendido muchas cosas, con respecto a nosotros. Con respecto a nosotros, sí. Entonces, hemos creado muchos amigos, y por la separación, yo creo que será difícil. Sí, porque ellos nos preguntan a cada vez si no podemos permanecer, o bien prolongar nuestro viaje. Pero bueno, como no hay que dos semanas, eso ha sido demasiado corto, yo creo. Yo creo que es un poco más largo. Vamos a mantener nuestros contactos, vamos a mantener nuestros mails, nuestros portables, vamos a mantener el link. Y eso no va disparar. La vamos a dejar agitando durante 25 minutos. Le vamos a añadir la sal. Va a estar agitando, ¿cuánto tiempo? Otros 10 minutos. Después lo vamos a meter en los moldes. A la prensa van a ir 3 horas. Y después, a la sala de maduración, durante 7-10 días. Vale. Yo soy Aluna Fleurisme. Yo soy alumno de la Universidad Agricultural de Macoréa en Bac Pro Production Animal. Aquí, en España, estamos haciendo la fabricación de fromage. Vamos a venir en stage. Y l'année prochaine, yo seré para ir al licea porque he tenido mi examen. Y un stage como ese, ¿es importante para ti? Ah, sí. Es importante. Es importante que es al exterior. Eso nos permite ver las diferentes formas de hacer. Y luego, el clima no es igual. Y luego, en Guyana, no hacemos mucha fabricación de fromage. Aquí, vemos en lugar, cómo se pasa. Es una buena cosa. ¿Qué querías hacer más tarde? L'année prochaine, yo parto en Métropole para hacer una formación en producción porcines. Entonces, para ti, ¿es un buen día? Es una buena cosa. Es una buena cosa. Es una buena cosa para los alumnos, para ver cómo se pasa ayer. Y respecto a la lengua? Ah, respecto a la lengua, es muy difícil. Pero tú te salas. Eso va, a poco. ¡No, vamos a ir! ¡Hola, Marta! ¡Hola! ¡Hola! Yo me llamo Marta. ¿Cómo está? Bien, gracias. Yo 14 años. Es Marta, es la hija de los usuarios, nos acompaña a todos los que nos van a ir. Gracias a ella, hemos aprendido a hablar español, a mejorar nuestro español, y hemos aprendido a mejorar su francés. Yo me levanto a 7h30, voy a trabajar a 8h para hacer la traición. Después, vamos a hacer un petit déjeuner. Se levanta, vamos a trabajar, después vamos a hacer un petit déjeuner. Después, a 10h, si hay animales que trajeron, hay animales que trajeron. Se levanta, vamos a recuperar el árbol. Después, vamos a ir a la montaña, plantar un árbol, porque hay una superficie, donde se planta un árbol. Y después de 10 años, vamos a cortar el árbol para hacer papel. Entonces, vamos a trabajar hasta 14h. Como en España, vamos a comer tarde, entonces, a 14h, vamos a comer. Vamos a comer hasta 15h, hasta 4h. Y de 4h hasta 8h, vamos a volver a la montaña. Vamos a volver a la montaña. De todas formas, vamos a estar aquí por las 8h para la traición. Y después de la traición, vamos a comer y el buen dedo que nos espera. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. ¡Gracias! 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 Auto-maticos, vascula para el tanque, para el tubo. El aire se va a pasar por aquí, se va a filtrar en el tubo, se va a pasar por la máquina y se va a pasar por el agua que se encuentra en el tubo. Vamos a pasar por el agua, se va a pasar por aquí, se va a pasar por la máquina y se va a pasar por este tubo. Y pasa al tanque, luego la goma se saca de ahí y la leche se levanta para que se vaya para allí, allí abrir y llenar un caldero de leche, un cubo de leche y luego meter allí, meter la goma allí y poner para lavar. La dame, ella conoce todas las barrieras donde hay un courant. No, esto es un tango. No, 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 no. Ella conoce todas las barrieras donde hay un courant. La barriera y itself se pone en cuenta. Elまir debajo el aire. Ir de la car forces de los que staan. led Brittanyos. Le barriera de la caras, la barriera de la barriera de la pieza de los que General Motors está en contra. Esté bien con nosotros rulos. the caras de las barrias de la bomba para que son rescate y se encuentra en contra, es mucho de la consulta como 1989. Number Arall data será el 27% de la pieza de la monedal edad allí. Qué tanto el trabajo del final de la pieza el 34% ¿Puedo verlo en internet? Podemos verlo en internet. ¿Puedo inspirar? Sí, sí, sí. ¿Puedo inspirar? Bien, me presento me soy Tupo Léméline. Ya me presento en última trimestre de Bac Pro en Producción en Producción Animales a la Lecta de Matichi, situada en Macoriam, en Guil seconde franzaise. Derniermente, j'ai reçu mi examen de resultados con votación. Y en este momento, durante dos semanas, estoy en España, especialmente en Galicia, en una producción de la tierra, en explotación. Primero, vamos a buscar las vaches en las estables. Hay tres boxes, en las estables hay tres lados. Vamos a buscar un lot de vaches, vamos a la hacer entrar. Y luego, cuando todo el mundo entró, vamos a abrir todas las portas, para que ellas puedan entrar en las estables. Y luego, vamos a cerrar, para que las vaches no parten. Y luego, vamos a usar el agua que está ahí, para que se le meten sobre las mamelles, para que las estables. Y luego, vamos a cerrar, para que las vaches se acercan. Y luego, vamos a cerrar las vaches, así que todo está mecanizado. Entonces, vamos a apiar primero en este botón. Y luego, se desce, se desce y 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 se desce. Y luego, vamos a cerrar la mamelle. Gracias. 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 Gracias.